...imágenes al WhatsApp 770-88-444. Nos reportan que en la calle Cuatro Ojos, zona de la Villa San Luis, este lugar está completamente oscuro, debido a que los árboles tapan las luminarias. Es un peligro para los vecinos ante los constantes hechos delictivos. Piden a las autoridades que estos árboles sean podados. Desde el antiguo mercado Abasto denuncian que a un lado de la rotonda hay un poste de energía eléctrica, obstruyendo el tráfico vehicular y es un promotor de accidentes en la zona. Vecinos que se encuentran sorprendidos de que esté ubicado en este lugar, piden a las autoridades solucionar este problema. Reporteros al día, porque tú eres parte de la noticia. Envía tus imágenes al WhatsApp 770-88-444.